Gracias. Abre la sesión. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Margarita Bozo Farabocchi, que actúa como secretaria a accidentar por imposibilidad justificada de asistir a la sesión el ilustrísimo señor don Juan de la Cruz López García Verdoi, en su calidad de secretario. Buenas tardes. ¿Lo ha encendido? ¿Sí? Sí. Juan de la Cruz López García Verdoi, secretario de esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera, certifico que en su Junta General, celebrada el día 7 de febrero de 2020, y en atención a los méritos y calidades que le distinguen, acordó designar como académico correspondiente de la sesión de ciencia al ilustrísimo señor don Pedro José Trujillo Martín. De todo lo cual y a los efectos oportunos, yo como secretario doy fe. Sí. Ruego a don Pedro José Trujillo Martín se aproxime al estrado. Por favor, pónganse de pie. ¿Jura o promete su señoría ilustrísima guardar su estatuto y reglamento y trabajar por ella defendiendo y aportando su cooperación? Jura. Se ratifica, su señoría ilustrísima, la aceptación de la propuesta de ingresar en esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera del nombramiento y del nombramiento de académico correspondiente. Me ratifico. En nombre de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, confirmamos pública y solemnemente vuestro nombramiento de académico correspondiente. Podéis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuid con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de las ciencias, las artes y las letras, cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. En nombre de la Academia, implemento la medalla contíguero de nuevo, la de Luis en santuario. Gracias. 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 Amigos todos. In principium erat verbum. Es una tentación muy poderosa comenzar este discurso con esta frase en latín. Pero es que es el principio. Es el Bereshit eterno que da comienzo a un elogio escrito, digno de ser recitado, acunado por una sucesión de articulaciones captadas por nuestro oído y entendidas por nuestro cerebro. Sin nada de esto, todo sería el desierto del silencio. Guardemos este silencio en el recuerdo de las víctimas de aquel atentado de hace 18 años y las víctimas de una guerra injusta en proceso. La palabra persiste más allá de la arena del silencio, es viento fuerte o brisa suave, modificadora de dunas inmensas de pensamiento. La palabra incluso es la arena donde rompe la ola de la música, donde se asienta. Cuando el mar desaparece, cuando la música desaparece, queda la poesía. Poesía. En el mar buscar metáforas. Poesía. Agujeros en una celosía. Estancias de nada musulmanas. Poesía. Filosofía entre vía y andén. Poesía. ¿Quién comprende mi desdén? Palabras, sucesiones de hormiguitas bien ordenadas, una tras otra, buscando el hormiguero de la mente, encerrando ideas, proyectos, pensamientos. Han sido, serán, los ladrillitos bien dispuestos de la filosofía, del pensamiento expresado, que han construido, bien alineados, la manera perfecta de la expresión de la ciencia. Lo que todo el mundo puede ver, pero solo unos privilegiados pueden expresar. Pensamiento e idea se entretejen con las palabras. Juego de niños. Es propio de un niño el cariño. Blanco de armiño el cariño. Es propio del cariño ser niño. Blanca su mano de armiño. Rima, rima, esta palabra me mima. Cariño, dame tu mano de niño. Desde la infancia aprendes a medir todo con palabras. Desconocidos entes pronunciados en cortantes sílabas, que residen en amarillentas páginas de lectoescritura, llenas de prehistoria de tu historia. Mamá. Mamá. Ma, ma, mi, mo, mu, me. Mamá, mimo, mío. Memo, amó, amame, amó a mi mamá. Mi mamá me ama Ma, mi, mo, mu, me Mi mamá me mima Mi mamá me ama Amo a mi mamá Nuestra más reciente historia Ilvana palabras tecleando una a una ante la inmensidad de las pantallas al alcance de la mano A un clic de traicionar nuestro lenguaje en una cadena eterna de mensajes Sigue siendo la eterna palabra La palabra, objeto de amor del filólogo Ese loco investigador que estudia los restos dejados en el papel Que los motiva, que los corrige involuntariamente Que los estira, que los trocea, los analiza Sin dejar de escuchar la música que encierran Las palabras se sienten acariciadas por él Que las mira desde arriba, desde abajo Que les pregunta de dónde vienen Nunca a dónde van El amor del filólogo no para de florecer Entre grafía y grafía Entre morfema y lexema Fonema y alófono Es el compañero ideal para un viaje de las palabras Que saltan de pensamiento a un escrito Mañana sin tiempo Luz clara de tu ventana tropieza con la luz viva de tu rostro Enamorada del color del momento reflejada en ojos eternos Iluminada sin más, serena Sonrisa exacta de belleza Se escapa sin mancha de tus ojos Reflejada en la luz ya varada En la playa de nuestros deseos Serena de arena, iluminada Poema exacto de líneas y versos Encaje perfecto de palabras y luces Mañana sin tiempo que canta sin alba Hablemos de la geografía de las palabras El entorno más tranquilo, ideal, poridílico Son los libros Son el invento que nos persigue Desde que ellas aterrizaron para quedarse Porque alguien quiso recordar algo Perdurarlo en el tiempo Todas las geografías de la palabra son importantes Porque son la vida Son el color, la forma, el sonido Pero nuestra sucesión de palabras Perdura en los libros Naves con alas Para hacer aterrizar el pensamiento Libros 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 Palabras cosidas Líneas infinitas de negro discontinuo Aparato sofisticado de recuerdos Que se hacen vivos Una y otra vez Al posar los ojos en ellos Receptores de caricias Hoja a hoja Palabra a palabra En un continuo canto susurrado De las hazañas simples Y enormes de los seres humanos Protagonistas eternos Del gasto de tanta tinta Sobre eterno papel Nos gusta imaginarlos peligrosos Asesinos Inquietantes Pero los libros son Sobre todo Frágiles Mientras lees estas líneas Una biblioteca arde En algún lugar del mundo Una editorial destruye ahora mismo Sus fondos no vendidos Para poder Volver a fabricar pulpa de papel No lejos de ti Una inundación sumerge En el agua Alguna valiosa conexión Y varias personas Se deshacen De una biblioteca heredada En un contenedor cercano Libros Libres Libros Libres No hay duda Que los libros Nos hacen más libres Cortan los lazos De la oscuridad De la sinrazón Sujetan como apuerto seguro Las intenciones De la persona Que se sienta A vivir aventuras De palabras Y palabras Libros Palabras Libres palabras Libres libros No hay libro tan malo Que no tenga algo bueno Antequera Encontrar esta palabra En un libro La ciudad El concepto de pertenencia El asentamiento De las raíces De todo lo que tiene Que unirse a la tierra Fueron momentos teofánicos Cuando en medio De tus lecturas Encuentras el nombre De tu ciudad O el coqueto esbozo De un grabado Donde se reconocen Los contornos familiares Que llevas Memorizados En tu cabeza Las ciudades Se encuentran Descansando En medio De los hitos Del paisaje Donde se produce Un diálogo Intenso Entre estos Y los ojos Del viajero Los días Son números No dejes De mirar Las estrellas Solo podemos Ver más allá Algún día Sabrás Donde estás El viajero Está siempre Partiendo De la ciudad Nuestra ciudad Cobija Un patrimonio Mundial Que es precisamente Espacio Paisaje Un escenario De las actividades Humanas Arqueológicamente Hablando Un paisaje Es un mundo Ordenado Un cosmos Todo paisaje Debe integrar Armónicamente Unas actividades Económicas Políticas Y simbólicas Concretas Por tanto Podríamos considerar Los paisajes Como auténticos Escenarios En los que Solo Algunas representaciones Son posibles Una ciudad Pintada Grabada Cantada Escrita Con las sublimes Notas De la poesía Una ciudad Escrita En libros Vista Por ojos Propios Y ajenos Vista Por viajeros De la propia ciudad O por aquellos Que vinieron De lejos A quedarse Para siempre Hincando Sus pupilas Extranjeras En los llanos Las crestas Los espacios Las almenas Las piedras Los amaneceres Los colores Distingo Entre viajeros De aquí Y viajeros De allá Porque ¿Quién no ha soñado Siendo antequerano Convertirse En un venido De fuera A descubrir Su propia ciudad Todos somos Viajeros Todos estamos Constantemente Saliendo De nuestra propia Tierra Un espacio Una ciudad Puede valorar Desde este plano Y asimismo Los viajeros Que posan Su mirada En ella El autor De la historiaron Fernandi Regis Aragonai El italiano Lorenzo Valla Nos ofrece Lo que los ojos De los cercadores Del tiempo De la conquista De la ciudad En 1410 Se encontraron Está emplazada A la ciudad De Antequera En el arranque De una colina Cuyo alcázar Construido de piedra Se asoma A la ciudad Desde su cima En pendiente Separada De otra colina Más alta Que en Ininterrumpida Cadena de montañas Se extiende Hasta las alturas De Granada Un viajero de aquí Fermín Requena Imaginaba El comienzo De la dominación Musulmana Volviendo al paisaje Y el sol Avanzando Hacia occidente Iba abriendo Entre nubes Plomizas Amplia puerta De añil En el desfiladero De la peña El sol andaluz Por completo Sobre occidente Y la garganta De la peña Comenzaron a salir Formaciones brillantes De incontables Jinetes Sobre corceles Briosos Otro viajero Otro viajero de allá Pero hijo adoptivo Pablo García Baena Expresa su amor Por la ciudad Enmarcándola En su referencia Paisajística Rompe Torcar altivo La cadena Del monte Y llora Cíclope Rocoso Mírala En brazos De verdor celoso Junto al río La cal De la azucena La vega Rica De la dentada Almena De los gigantes El blasón glorioso Rojas estrellas Cruzan Victorioso Un cielo Que la fama Clara llena Abindarraez De alquicel Lunado Narváez Ochacones Carvajales En lid Aderezada La frontera Gallomba Hielocristo Son estrado Para ardientes Jinetes Fantasmales En algara De amor Por antequera Este soneto Titulado Antequera Se dedica A otro viajero De aquí Viajero De las palabras De la poesía José Antonio Muñoz Roja Que ya cantara A la ciudad A su paisaje Del corazón En espejo interior A lo de siempre Vuelvo Desde siempre A la mano Primera Y a la casa Al mayo De celindos Y gallombas A las ruedas Del tiempo En los umbrales Tras la paz Albergada A aquellos ojos De ternura Conmigo A los silencios Escogidos Todo recuerda El panegírico De otro viajero De aquí Pedro de Espinosa Que cantaría Todo lo que los viajeros De allá Verán Luego más tarde Con sus propios ojos Tu fortaleza A quien la edad A pena Deja ser Castillo Que coronada De antigüedad Desmoronadamente Estando Quedo Dice Las mudanzas Del tiempo Tus murallas Engastadas En plata Y aprisionadas En cristal Tus campiñas Logro de tantas Perfecciones Ondeantes De agradecidas Mieses Tus montes Que emanan Dulces Premios De retesadas Tetas Y oro líquido Descendiente De sus flores Que perezosamente Se desata De las celdas De sus panales Tus sierras Dedicadas Para las tempestadas Tus cuevas No menos Ocultadoras De peregrinos Que confusos secretos A quien La curiosidad Ha llamado A examen Asida Al hilo De teseo Mas como Sin él Saldré De mi confusión Comencé Agradecido Acabo Admirado Otro viajero Y poeta De aquí Recorre la ciudad A través De ojos Recuerdos Y palabras Sus ojos Revolotean El espacio Para situar La ciudad Desde la atalaya Inmensa Del cariño A nuestra tierra Juan Alcaide De la Vega Dice En mi ciudad La ciudad Está rodeada De montes Que aparecen Tersos En la lejanía Montes Desconocidos Vulgares Inominados Que en sus Modestas altitudes En sus Moderadas Arideces Prestan Su fisonomía Amada A la ciudad Los montes Que circuyen La ciudad Hieren Constante Y dulcemente Nuestra mirada Con sus Moles Grises Bermejas Azules Nuestros ojos Miran ¿Cómo es El encuentro Viajero Con la ciudad De Antequera? ¿Cómo Quisiéramos Que fuera? Ya viajeros De aquí Quisieron Fabularlo Desde la más Sincera Historicidad Y así Nuestro querido Y siempre recordado Antonio Parejo Barranco Se acercaba A Washington Irving Y miraba A través De sus ojos Enchido Con tales Emociones Que de tan Intensas Fue capaz De traspasar A noble Y a escudero Washington Irving Recorrió Las últimas Leguas De su etapa Durante Aquel Día Del Señor Sin perder De vista La fortaleza Que se Divisaba Desde cualquier Posición Permitidme Contaros Mi encuentro Con Washington No la ciudad Sino el americano Que posó Sus ojos En nuestra Ilustre ciudad Y dejó Testimonio Poético En su itinerario Hacia Su ansiada Alhambra Sumergirme En su vida Para poder Estudiarlo En profundidad Fue para mí Un privilegio Inmenso Él me dejó Descubrir Ese viaje Desde Manhattan Hasta el arco De los gigantes El creador De Knickerbocker De Nueva York Queda extasiado A los pies De nuestra fortaleza Ante mí En la falda De las colinas Descansa La antigua Ciudad guerrera Citada tantas veces En las crónicas Y en los romances El americano Destaca Con sus palabras Lo que sus ojos Descubren En el paisaje Antequerano Un paisaje Inmenso Y variado Bello En sí mismo Y pleno De historia Y reminiscencias Románticas A los ojos De Washington Irving Nuestra ciudad Le recuerda Todo el acervo De historias Y crónicas Que él mismo Utilizará Para fabular Y construir Sus cuentos De la Alhambra Su sensibilidad Le lleva A escribir En un trozo De papel Hallado Suelto En uno De sus diarios La siguiente Reflexión Sobre nuestra Tierra Coge un trozo De cielo Azul Español Y dibújalo Cuelga un cartel Para evitar Que pasen Las nubes El viajero Americano Llegaría a ser Ministro Plenipotenciario De la Embajada Americana En Madrid Pero no volverá A visitar Nuestra tierra En su cargo Todo su amor Todo su amor A nuestro paisaje Quedaría Almacenado En sus palabras Esperando Que otros viajeros Lo descubriéramos Al leerlo Cierta culpa Tuvo Irving De que otro Personaje Pasara por nuestro Paisaje Y por nuestro País Richard Ford El autor Del libro De viajes Por España Más citado Y reconocido Del siglo XIX Y todavía De principios Del XX El manual De viajeros Por España Y lectores En casa Un mes Antes de la llegada De Richard Ford A Gibraltar Para iniciar Su estancia De tres años En España Escribía En una de sus cartas He leído mucho Aquí del cónsul En Málaga El señor Mark Si creo Todo lo que dice Málaga Es un segundo Paraíso El duque De Wellington Afirma Que Granada Es increíble Nos ha facilitado Una carta De presentación Para All Ior Que administra Su propiedad En Soto de Roma Washington Irving Nos dice Que podemos Alojarnos En la Alhambra Como él hizo Lo que realmente Me anima A pasar El próximo Verano Allí Un biógrafo Del escritor Y viajero Dejaría muy claro Ford Regaló a España Otra dimensión Porque el manual No era una simple guía Sino la síntesis De todo un arte De viajar Escrita por un viajero Ideal Con el que España Y todo aquel Que la aprecia Tiene una deuda Eterna Esto nos deja Muy clara La importancia Del viajero británico Que también Como Irving Sube a nuestra Particular Atalaya Y aconseja En su manual Observen la barbacana Suban a la torre mocha Con su incongruente Moderno campanario Que todavía existe Observen el dintel romano A la entrada La vista Es impresionante Ford Es capaz De definir Elementos Del paisaje De manera Muy nueva Y precisa El británico Aparta El lirismo En favor De la veracidad Pero incluso Su precisión Está cargada De imágenes Un ejemplo Es su descripción De la peña Observen La forma De cabeza De halcón Del peñón Y el perfil Femenino Desde las colinas De Archidona No solo Era capaz Ford De pasar De su ojo Al papel Con la pluma Sino también Con el lápiz Y así Tenemos dibujos Y grabados Cargados De ese diálogo Paisaje Viajero Hay una palabra Que abarca Este concepto Y a muchos De los viajeros Que pasaron Por nuestras tierras La palabra Es sketchbook Cuaderno De apuntes El propio Washington Irving Definió Sus cuentos De la alhambra Como el Sketchbook Sobre España Puesto que Él mismo Había publicado Muchos de sus Escritos En The Sketchbook Of Geoffrey Crayon Gent El cuaderno De Geoffrey Crayon Donde aparece Entre otros El relato De la leyenda De Sleepy Hollow Asimismo Ford Iba cargado Con su cuaderno En el que Hacía todo tipo De anotaciones Y nuestra Siguiente protagonista Colocó En su más Famosa obra Escrita En el frontispicio Lo que los dos Viajeros anteriores Describieron Con palabras Ella lo dibujó Se trata De Lady Luisa Tennyson Unos ojos De mujer Que captaron También La esencia Del paisaje Situándose A medio camino Entre el lirismo De Irving Y la precisión De Ford Nuestro paisaje Necesitaba Unos ojos De mujer Antequera Es una ciudad Muy interesante Tanto para El amante De lo antiguo Como para El buscador De lo pintoresco Ella misma Describe con palabras La visión De la ciudad Recogida En su grabado La vista Mirando a través Del arco Y hacia la ciudad Es preciosa Es un marco Perfecto Por esta vista Realmente Merece la pena Subir En este caso Imágenes Y palabras Se complementan ¿Habrá merecido La pena? Nos preguntamos Igual que Lady Luisa ¿Haber subido A esta atalaya De palabras E impresiones Para sumergirnos En el paisaje De nuestra ciudad? Podemos pensar Cuántas veces Nuestros viajeros Cerraron sus ojos Para recordar El paisaje Y escribir Unas líneas En el papel Nosotros Los lectores Hacemos un ejercicio Parecido Con otra dirección Imaginar A partir De sus palabras Sus sensaciones Sus impresiones Y el concepto Pictórico Que guardaban En sus retinas He querido Hacer al paisaje A la ciudad Al ambiente A los hitos Y accidentes Geográficos Los protagonistas De las miradas De los viajeros Esos vagabundos Erráticos En busca De un sentido Rodeados De palabras Defendidos Por los libros El paisaje Les atrajo Les hizo sentir Y mirar De cierta forma Para así Dejarlo por escrito Una especie De catarsis Artística A la que hemos Asistido En el escenario De nuestra ciudad El paisaje Es inmutable Sus palabras Dependen Del lector Y de ti Que pacientemente Has escuchado Con atención Este grito Que llaman Discurso Grito Que da homenaje A todos los viajeros Y viajeras A la ciudad Que descubrieron Y conservaron En sus ojos Y elogio A las palabras Que nos hacen Ser Lo que somos Y vivimos Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Tiene la palabra El elustrísimo señor Don Miguel Ángel Fuentes Torres Académico de número Designado Que leerá La contestación En nombre de la academia Aplausos Con la veña de la mesa Excelentísimo señor Director De la Real Academia De Nobles Artes De Antequera Excelentísimos Y justísimos Señores académicos Dignísimas autoridades Señoras Señores Amigos todos Ha querido el destino O el asalto Humultuoso O quizás El reflejo Incierto De la historia Que hoy En este solemne Acto de ingreso De Pedro José Trujillo Martín Atendamos En estos tiempos Oscuros Igualmente Al valor De la palabra Como elemento Indispensable Para la articulación Del acuerdo Y nunca De la discrepancia Cierto es Que la palabra Demandaban Más que nunca Como asidero En el que depositar La esperanza Del futuro Se enfrenta A un duro momento A una situación Fuera de toda especulación En la que es necesario Más que nunca Recurrir a ella Para lograr Encontrar El camino De la reconciliación En estos Prolegómenos No quisiera dejar De citar Las palabras Del poeta polaco Adam Zagayewski Que en una visión Certera Cruda Y fielmente Comprometida Con la realidad Del mundo Acertaba con sus versos En la visión De aquellos Que bajo el horror De las frases Construidas para destruir Afrontaban la difícil Tarea de emprender El camino Hacia otra vida Lejos de su tierra Arrastrando las piernas Van despacio Muy despacio Al país Al país de ningún sitio A la ciudad Nadie En la orilla Del río Nunca Palabra Diálogo Resolución No olvidemos nunca Estos imprescindibles Engranajes Para propiciar El cambio De cualquier realidad Afirmaba Henry David Tugou Que solo el silencio Es digno De ser oído Aunque también Es cierto Que solo el rumor De la palabra Puede llegar A socavar El alma Del mismo silencio Por ello Hablemos De otras palabras No menos importantes Y también necesarias En esta tarde De felices encuentros Es evidente Que quien me ha precedido Nos ha ilustrado En un texto En el que el valor De la palabra Se hace objeto de uso De forma insoslayable A la misma apreciación Del lenguaje Como elemento comunicativo Capaz de transportarnos Hasta los más Excelsos lugares Sabiendo de la condición De nuestro ya nuevo académico De cómo su destreza En la escritura Le lleva a la edición Y publicación Recuerdo las palabras De Claude Roy Cuando decía que Cuando se dice Que habla como un libro No se puede Por el contrario Hacer un elogio Más grande A un libro Que el de constatar Que nos habla como un hombre Tres palabras Parecen configurar A modo de ángulos perfectos Un triángulo Que sirve de armazón Para testimoniar Por encima de todo El amor al lenguaje De Pedro Trujillo Palabra Ciudad Y viaje Construyen un interesante relato Cargado de esa emoción Que sólo quien vive Desde dentro Todos Y cada uno De sus paisajes Sabe expresar De forma perfecta De una parte El verbum La necesaria alocución Sobre el valor de la palabra Y su capacidad De ir levantando Ese ingente castillo De hábitos Que unidos En ocasiones Unidos En ocasiones Travazón Nos sobreviene Camuflado En sus múltiples Constancias Que llamaremos Vida Vida para soñar Vida para sentir Vida para aclamar Vida En definitiva Para proyectar Nuestro reflejo interior Es ahí En la delicada resonancia Que la palabra Adquiere Desde temprana edad Que Pedro Trujillo Hurde con delicadeza Su propio itinerario Y lo hace Dejando aflorar Como filólogo Su trabajo Su perseverancia En el manejo Del lenguaje Palabras que se convierten En frases Frases que se unen Y forman textos Libros Sobre los que reposar También la mirada Y sí Los libros Como bien ratifica Los libros Nos hacen libres Incluso Sumo a la ecuación La lectura Nos hará más soberanos De nuestra vida Ya lo contemplaba John Schieber Al decir que No poseemos más conciencia Que la literatura La literatura Ha sido la salvación De los condenados Ha inspirado Y guiado A los amantes Vencido a la desesperación Y tal vez En este caso Pueda salvar al mundo De otra parte Está la ciudad Geografía reconocida Fértil esencia De lo cercano Y sentido Que expresa Igualmente El amor Hacia aquello Que nos sobreviene Cada día Calles Edificios Pasajes Rincones Historia Su fervor Hacia el conocimiento De quienes también Descubrieron Nuestra antigüera Eleva su consideración Sobre esta patria Como si fuésemos Todo ese Ulises Que ansía regresar Una y otra vez Aunque sea En el regazo Del recuerdo En el ángulo restante El viaje Un sentido homenaje A quienes nos han visitado A quienes en sus textos Han reivindicado De manera constante La mirada Hacia nuestra ciudad Atenas gloriosa Magnificada En sus colinas Es en ese sentimiento Por la belleza La insondable verdad De la admiración Por el arte La historia Y el patrimonio Todos emblemas De un enclave Atado al tiempo Que nunca ha dejado De sorprender Al viajero Pedro Trujillo Aposenta su interés En esos caminantes Que se detienen Y contemplan El prístino esplendor De esta tierra En su texto Han resonado Las evidencias Puestas de relieve Por Washington Irving Richard Ford O Lady Luisa Tennyson En esa reminiscencia romántica Anclada en la verdad De los ojos Que aprecia Al influjo de la urbe Recuerdo las palabras De poeta Giorgo Seferis Detenidas en la contemplación De los templos De Paestum Pero que bien podría Recordarnos Lo cercano Y conocido No deja de sorprenderme Como estos escenarios Mediterráneos Hacen que me sienta Como en casa Algunas veces Pienso que estoy hecho Para vivir En este microcosmos Sin deseo alguno De abandonarlo Tal es la sensación Que nos queda De la senda Descrita por nuestro académico A través de los ojos De quienes vislumbraron En Antequera Ese proscenio Ancestral Construido Piedra a piedra Para regalarnos Las formas De la memoria Perenne No querría Sin embargo Ahondar en la profusión De este discurso Sin hacerlo igualmente En la consideración De quien lo firma Pedro José Pedro José Trujillo Martín Es un docente De vocación Su amplia experiencia Así lo testigua Antes Su formación Queda fundamentada En la licenciatura De filología clásica Inglesa Respectivamente Por la Universidad De Málaga Aquí en Antequera Sus intereses Le llevan Igualmente A profundizar En la teología Dentro de la escuela Diocesana De teología 37 años Su actividad Como docente Abarca casi 30 años Todo en Antequera Aunque también Con referentes importantes En Melilla Y Osuna En este tiempo Ha conjugado La impartición De materias Como religión Y las ciencias sociales Además de convertirse En formador Para otros docentes En lo concerniente Al idioma inglés Paralelamente A su labor educativa También su singladura Por las letras Se manifiesta En la publicación De diferentes textos En estos Su atenta Observación Sobre los viajeros Del siglo XIX Quienes han tenido En Antequera En sus tierras Un referente Digno de ser estudiado Analizado Y puesto en valor Mediante sus investigaciones Así En 2018 Inserta En las actas De las segundas jornadas Sobre bandolerismo En Andalucía Editadas por el Ayuntamiento De Alameda El texto El viaje de Washington Irving De la edición De 1832 De la Alhambra A la de 1851 Pasando por tierras De bandoleros Y contrabandistas Un año después Inicia su relación Con la revista De estudios Antequeranos Editada por esta Real Corporación Con un trabajo Esclarecedor E inédito Titulado Antequera En los ojos Y la pluma De los viajeros Británicos Y americanos Del siglo XIX De reciente salida De reciente salida Ha sido su artículo Dos viajeros Un destino Y una mujer A la cabeza En busca del tal Botipo Tenisiano Perdido de Menga Y la omnipresente Sombra de Mr. Ford Que se ha incluido En el número más reciente Presentado A finales de 2021 2019 Será un año Prolífico Y determinante En su trayectoria Ya que participa En las actas De las cuartas jornadas Sobre bandolerismo En Andalucía Donde publica Otra referencia Importante Las aforjas De Richard Ford The Bandity of Spain Y la visión De José María El Tempranillo En el hispanista Inglés Este artículo Será el germen De su primer libro En relación Con este tema Que publicará El editorial Albarrieta Bajo el título De Las aforjas De Don Ricardo José María El Tempranillo En los ojos Y la pluma De Richard Ford Estudio crítico Y traducción De The Bandity of Spain 1895 Hay que destacar En su intensa Faceta profesional Una incominable Implicación En diferentes Proyectos De carácter Educativo Y social En los barrios De nuestra ciudad Así como En el seno De Cáritas Arciprestal De Antiguera En ambos casos Desarrolla Talleres De lectoescritura Y culturización Como fuentes Inagotables De experiencia En el conocimiento Y asimilación Del lenguaje Y la lectura Por el camino Que dará Su labor Su labor La creación Y coordinación Del proyecto Trash Proyecto de plurilingüismo Llevado a cabo Desde 2014 En los centros Andaluces Pertenecientes A la congregación De hermanas franciscanas De los sagrados corazones En Antequera Osuna Palma de Río Y Marchena Entre 2006 Y 2016 Pondrá en marcha Y dirigirá El grupo de teatro Createatro De Aefac Con la puesta en escena De varios montajes La guarda La guarda cuidadosa Mi reino Por un quijote Y doña Rosita La soltera Tanto a nivel Provincial Como autonómico Su relación Con el teatro Le llevará A dar un paso Más allá Proyectando Su inquietud Como actor Que desde bien Temprano Pone de manifiesto Reflejo De ello Es su labor Como actor Dentro del grupo De teatro clásico De la Universidad De Málaga Noches Áticas Entre 1990 Y 1991 Poniendo en escena La obra Lisístrata En cinco ocasiones Tras un periodo De formación práctica Recordada Es su faceta De director De actores Y actor Del musical Mamma Mía Puesto en escena En el teatro municipal Torcal En nueve ocasiones Entre 2016 Y 2017 Finalmente En este cúmulo De palabras Que intentan Atresorar Su incesante Recorrido vital Diré que fue la música Lo que nos acercó En su momento El jazz Y sus aledaños La melodía En ocasiones Trastocada Y plena En otras Donde las letras Iban sosteniendo Su magia Aquellos placeres Musicales Convertidos En largas conversaciones Y alguna que otra Visita a la radio Como altavoz Necesario Sin duda alguna Afortunados instantes Es en esos recovecos De la palabra Surgieron siempre Otras palabras Aquellas Que nos traen Hasta aquí Querido Pedro Bienvenido Gracias Aplausos 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 Disculpar la asistencia a este acto, tanto de doña Sara Ríos como del ilustrísimo señor don Manuel Jesús Barón Ríos, alcalde de la ciudad, por un tema de última hora personal que les ha impedido poder estar aquí, como hubiera sido su deseo. Y me dicen que te lo transmita a ti personalmente, como sabes, por un acto que ha surgido de última hora. Se cierra la sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias por su asistencia. ¡Gracias de la iglesia! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.